GTA le debe su éxito a un cantante que se comió un hámster. Esta compañía de música decidió meterse en el mundo del videojuego para financiar Grand Theft Auto, pero como su presupuesto era limitado, decidieron contratar a un publicista, Max Clifford. Clifford era famoso por filtrar la historia de que, estando en casa de unos amigos, el cantante Freddie Star les pidió que le hicieran un sándwich. Y ante su negativa, el cantante cogió a su mascota, lo puso entre dos rebanadas de pan y le pegó un bocado. Todas las partes implicadas negaron lo ocurrido, pero la noticia ya estaba en boca de todos mientras las entradas de Star se agotaban al instante. Para promocionar GTA, Clifford contactó a políticos y periodistas para denunciar un juego en el que podría robar vehículos, asesinar y atropellar inocentes, y que nada podría impedir que los niños lo comprasen. Las críticas empezaron a crecer pidiendo la prohibición de su lanzamiento, pero lo que consiguió Clifford fue que todos los periódicos hablasen gratis de un juego que nadie conocía, consiguiendo con su sensacionalismo que las copias volasen de las estanterías. Así que si te preguntas de dónde viene la fama de la saga, ahora ya sabes por qué.